Yo sentí que tu amor me sabía a eternidad, que mis cantos volvían a reír. Cuando me enamoré de tu piel, algo nuevo me hiciste sentir. Fue tan corto que tu corazón lo enlazaron en otro lugar. De repente en un poco yo vi, celebrando tu luna de miel. Hasta me estremecí del dolor de mirarte sonriendo y feliz. Yo no hay algo que hacer si alegrarme por ti o morirme de celos, mujer. Entonces, amor. Ay, amor, al fin y al cabo nosotros los dos solos aquí. Sí, la verdad es que ella me tiene aburrido ya con su toxicidad y esa vaina a mí no me está gustando, la verdad. Oye, amor, tú sabes que las cuchineras son tan intensas. Yo no sé esas chinitas porque son tan aburridas, amor. A mí me gustaría como acariciarte un poco más. Ay, entonces, amor. Es que la verdad ya estoy aburrido de ella ya, sinceramente. Sí, es que esas cuchineras son intensas. Esas chinitas son un poco aburridoras. Y al fin y al cabo nosotros los dos solos. La verdad sí, porque ella me tiene aburrido con la toxicidad que tiene y eso mismo me está gustando, la verdad. Amor, yo te voy a hacer muy feliz. A mí me interesa hacerte feliz. Quitarte esa amargura que tiene con esa aburrida. No, 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 no. El desgraciado es. Ay, así de que quería encontrar con Ana. Amor cálmate, párate, no le prestes atención a eso, si quieres vamos para la casa, yo me quedo contigo Es que esa tuchera me jató mucho el pedo No te preocupes, vamos, vamos Ay, vete, vete, lárgate, eso era lo que querías, ya porque es famosa la sanestrana esa me dejaste Idiota, pela quemada esa No, yo, en esta manera te conveníamos para la culpa, para allá no te quitamos los dos Me dejaste de Marionettrán, por favor, quiero decirle esto esavant